Estás muy bien, ¿eh? Mira, mira luego... Mira el logo de mi crew ahí. Buena salida. Buena parrilla de salida. ¿Tú qué coche llevas? Uno a mí que tira. ¿Eh? Uno a mí que tira bastante. Vamos, máquina. Compañero tuyo, ¿eh? Compañero tuyo, Dani. Venga, yo no te doy. Pero hasta la última curva, ¿eh? Tengo el morado. ¿Eh? El morado me quiere arrastrar y me echó fuera de la carrera. Ya está echado. Yo la carrera no... Sí. Yo la carrera no la lanzo. Ah, no, no. Pero si te has parado en seco, tú. Es que vienen a joder. ¿Qué notas? Que vienen a joder. Voy cuarto. ¿Y tú, Dani? Yo sé. Timo. Pero porque me la ha liado uno bien liado. Hola. Segundo gusto. Ojo, ojo. Te pillé un segundo. ¿Qué pasa? ¿Estás parado? Qué liada. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno. Adelantando todos. Ojo, te quiero. Bueno. Uno se coñó el puente. Ay. Hola. Oye, yo también quiero hacer esas cosas con... Que mal empato, tío. ¿Quieres comerte un ponte? ¿Ya han merendado, impacto? Ya. ¿Qué han merendado? Sí, pero parece que no le he dicho esto porque si quiere comer una napolitana. ¿Eh? ¿Si quiere comer una napolitana? Una napolitana. ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¿Cómo te pones? Checho, ay, tío. Le estoy dando vueltas a ti, ¿sabes? Oye, no estoy gordo, ¿eh? Que soy el que más corre de mi clase. Ay, está impasto. Yo no he dicho en ningún momento que esté el gordo. ¿Empasto? ¿Cómo te pones? Claro, pero ¿cómo te pones de cebao? No ha dicho, no ha dicho un calda ni pepe, ¿eh? Yo no digo nada. Bueno, 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 porque no he dicho nada malo, hombre. Yo lloré en un disco. ¿Pero entonces corres mucho o qué impacto? Yo un montón. Y nada, un montón. ¿Sí o qué? Un montón. Soy el que, soy el que va a correr de la piscina porque voy a la, a la atación. Ah, ¿corres en la piscina? Sí. No. Nado, coño. Corre, corre por encima el agua. Por ahí ya. Eh, da y me muestro. Ojo, que quedo segundito. No, solo segundito. Ojo. Segundito. Que buena.